¡Una torre! ¡Retirada! ¡La justicia es el corazón! ¡Lo ve la fuerza al cuerpo! ¡Asesinado a un enemigo! ¡Conciencia! ¡Ha sido asesinado! ¡Un enemigo ha sido asesinado! ¡Ataquen! ¡Ataquen! ¡Un enemigo ha sido asesinado! ¡Ataquen! ¡Tu equipo destruyó una torre! ¡Ataquen! ¡Finalizado! ¡Tu equipo destruyó una torre! ¡Necesito esfuerzos! ¡No es tu culpa que te derrote! ¡Necesito un esfuerzo! ¡Un enemigo ha sido asesinado! ¡Te has asesinado a un enemigo! ¡Un criado ha asesinado al Mord! ¡El manzal es un arma de doble tipo! ¡Un enemigo ha sido asesinado! ¡Asesinado doble! ¡Tu equipo destruyó un enemigo! ¡Ataquen! 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 ¡Tu equipo destruyó una torre! ¡No es tu equipo asesinado! ¡Mercellificio asesinado! ¡Suscríbete al canal!